Se adueñó de la luz del cielo, pasará mi roja una noche de amor Para verla sonreír, con la luz encendida de color marfil Brillará para ella así Si un suelo no flora la distancia Se escucha su voz con la luz del cielo Todo el río de pronto se hizo calmar Ella lo vio con la luz del cielo Amo de mi alma que voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna que voy a encontrar Donde quiero que ella me amará No sé, no sé, en el cielo No sé, no sé, en el cielo ¡Gracias!